2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 Primera, primero... La demá... Se ve una mica, le pasa una... ¿Vale? 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 Se ha hecho claramente Se ha hecho claramente Se ha hecho claramente Adiós Se ha hecho claramente Y ahora, que se que aparezca la défica en tu bolsillo. Pero claro, primero mira que te encaja. Ya está, me la défica en tu bolsillo. Vamos a ponerla aquí muy claramente. Y nada más que no veas así, para que salga otra vez, donde antes no había nada, y tu carta era de pica. Está bueno. Está bien. Nos vamos a montar.